43 estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Colombia han participado en una misión académica en la Universidad Politécnica de Valencia. La relación entre ambas instituciones comenzó hace más de 20 años. Desde entonces han impartido 9 cursos y se han recibido 175 estudiantes, algunos de los cuales han continuado sus estudios de máster o doctorado en la UPV. Hemos tenido diferentes etapas de colaboración y en estos últimos 3-4 años prácticamente, hemos estado desarrollando misiones académicas de carácter disciplinar muy vertical en temas de aguas y en temas de gestión de residuos y desde hace un par de años íbamos organizándoles también misiones académicas en el ámbito de la gestión de la innovación. Los estudiantes han realizado un curso de tres semanas sobre innovación dirigido a estudiantes de ingeniería. Bueno, realmente es un balance muy positivo, yo pienso que es un balance de cambio, de forma de pensar, que es precisamente lo que queremos, que los estudiantes entiendan que hay otras oportunidades, que hay otra cultura, que nos conozcamos como personas y que tengan la posibilidad de esta riqueza de culturas y también la posibilidad de creer en sí mismos, que es una de las cosas que más nos ha aportado esta misión. Esta misión académica ha sido gratamente enriquecedora, puesto que la educación que tenemos en Colombia tiene una forma de ser bien diferente a la que tienen ustedes en su país. Nuestra educación se basa más en teoría, en conocer los temas, las diferentes carreras o líneas de aprendizaje, mientras que ustedes tienen algo más aplicativo, más de que se aplica, se hacen retos en donde se puedan medir los conocimientos previos y desde ahí se puede partir a aprender y a conocer el resto de la teoría. En cuanto a la gente que nos ha atendido, todo ha sido muy grato, se han comportado de una manera muy excelente con nosotros y los profesores tienen una calidad humana que es imprescindible, entonces uno se siente muy cómodo recibiendo las clases y de esta manera uno aprende mejor y se siente como más en confianza. Me retroalimenta como en dos sentidos, una personal y otra profesional. En la profesional obviamente, básicamente conocer nuevas tecnologías, nuevas implementaciones de innovación, va a ser como un plus para mi currículum y para mi vida. Y como en ámbitos personales, es como me enriquece saber que puedo trabajar con personas, puedo relacionarme mejor con ellas, y no solo eso, sino poder transmitir todo el conocimiento que he aprendido. La Universidad Santo Tomás es un centro católico de carácter privado, tiene campus en cinco ciudades de Colombia y 23 centros de atención universitaria para formación a distancia. ¡Gracias! Gracias.